Vamos de nuevo a la primera fila, pero acá. Muy buenos días, presidenta Ramón Flores del Sentinela Informa de Human Hoy y funcionarios que la acompañan. La verdad es que nos urgía llegar aquí a la mañanera porque para mí es una pena el haber escuchado cómo ayer le matizaron la información varios periodistas y también la publicaron aquí en el país diciendo que el juez Brian Cogan había comparado a Genaro García Luna con el Chapo Guzmán. La verdad es que nosotros estuvimos presentes ahí en el juicio, bueno, en el juicio ya de la condena y él nunca comparó a Genaro García Luna con el Chapo Guzmán. Le voy a decir textuales sus palabras del juez Brian Cogan, donde después de que termina de leer su carta a Genaro García Luna, en unas breves palabras de su abogado César de Castro, pues la verdad es que el rostro del juez Brian Cogan se descompuso y le dijo usted, prácticamente le dice cínico, porque le dice usted es capaz de estar en la iglesia los fines de semana y saliendo de la iglesia a estar negociando con los narcotraficantes. Le dice, yo entiendo que usted me dice que es un padre de familia, que fue muy educado, pero su carta no me conmueve, porque aparte usted dejó que creciera el Chapo Guzmán, que se expandiera el Chapo Guzmán, que se fortaleciera el Chapo Guzmán, le dio la espalda a la sociedad mexicana como secretario de Seguridad Pública y remata diciendo esto, usted no es como el Chapo Guzmán, usted es peor que el Chapo Guzmán. Entonces, esa declaración la matizaron, la verdad es lamentable que haya habido, le llaman vacas sagradas del periodismo ahí en ese juicio y matizaran diciendo que había comparado el juez Brian Cogan a Genaro García Luna con el Chapo, nunca lo comparó, le dijo que era peor. Bueno, y también, presidenta, preguntarle a don Pablo Gómez, porque también vimos el descaro brutal de que llega la esposa de Genaro García Luna, que tiene una orden de aprehensión aquí en México, llega allá al juicio y cuando sale, ahorita le voy a mandar el video a Paulina, cuando sale muchos hermanos migrantes la increpan de que regresara lo robado y la señora con una sorna, con una sonrisa se fue riendo. La verdad es que los medios independientes que estábamos ahí, pues le decíamos que no la fueran a agredir, porque no era válido, pero con una sorna y eso no lo tolera el pueblo. Entonces, preguntarle primero a don Pablo Gómez qué avance hay sobre su orden de aprehensión con la Fiscalía General de la República, qué pasó con la jueza que le liberó las cuentas y ahorita le hago una misma pregunta sobre el mismo tema. ¿Quieres comentar algo? Gracias, con permiso. Sí, la orden de aprehensión contra García Luna y contra la esposa de García Luna es un proceso ya abierto que tiene a una gran cantidad de personas que están involucradas en ese procedimiento, que tiene en orden de aprehensión, hay varias personas que están en la cárcel por ese motivo. ¿Qué procede? Solicitar la extradición, solicitar la extradición de todos los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa. El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar la extradición, porque una persona puede abandonar la cárcel por cualquier motivo y en ese momento se aplica la extradición y el gobierno de Estados Unidos estaría en condiciones y con la obligación de enviar a México a esta persona cuando eventualmente abandone la cárcel. En cuanto a su esposa, pues inmediatamente deberían extraditarla. En cuanto a la jueza que quitó de la lista de personas bloqueadas a la esposa de García Luna, pues ustedes saben que no proceden. Se los voy a decir con sinceridad. Las quejas contra los jueces prácticamente son excepcionalmente proceden. Y siempre hemos presentado quejas, siempre hemos presentado recursos de revisión y siempre hay una negativa porque están en connivencia permanentemente. No por nada se hizo la reforma judicial más grande de la historia de México.